Te pides extraño No sé que está muchísimo en tu voz Escuchas canciones y las escuchas Antes de dormir yo me pregunto si tu esperas disminuirme Por lo que soy yo Antes de dormir yo me pregunto si tu esperas disminuirme Por lo que soy yo Antes de dormir yo ¡Suscríbete al canal!